Benjamin Britten y Hans-Werner Hensche ocupan en la segunda mitad del siglo XX un lugar, un puesto equivalente, podríamos decir, al que ocuparon en su día, en la primera mitad del siglo XX, Puccini y Richard Strauss. Es decir, los operistas de su momento más prestigiosos, con mayor éxito, que han tenido una mayor difusión de toda su obra mundial. Cualquiera de los cuatro, ninguno de ellos, mejor dicho, es un creador de lenguaje, no son como yo que sé, como Albonvergo, como Debussy, pero eso sí, son cuatro autores con una formación exhaustiva, con un oficio absolutamente apagullante y, sobre todo, con un, y esto es importantísimo para un operista, con un sentido dramático de primerísima magnitud. Los cuatro han sido capaces de crear estilos propios, muy diferenciados, muy identificables, y estilos en los que se han nutrido de las invenciones, de los descubrimientos de las vanguardias coetáneas. En el caso concreto de Britain, lo que le caracteriza, al menos en ciertas obras, es la utilización de series dodecafónicas que luego él emplea de manera tonal o modal, es decir, con una libertad absoluta. Tal sucede en Owen Wingrave, por ejemplo, o en El sueño de la noche de verano, y cronológicamente en la primera de las obras en que utiliza una serie de decafónicas, que es precisamente la presente, la vuelta de tuerca, que toda ella es una serie de variaciones y de desarrollos a partir de un tema único. La obra es un encargo de la Bienal de Venecia del año 54, donde se estrena el 14 de septiembre, la dirige el propio Britain, Peter Pierce, su compañero profesional, sentimental, es el tenor que se encarga del personaje de Quint, es uno de los dos fantasmas, la voz masculina, vamos, importante, y era una producción del English Opera Group. Esto era una especie de compañía de ópera de bolsillo, podríamos decir, o de ópera de cámara, ¿verdad?, sin coro, naturalmente, fundada en el año 47 por el propio Britain y Peter Pierce, junto con Eric Crotcher, que era director escénico y empresario, y con John Piper, que era el escenógrafo, o había sido el escenógrafo, de varias de las óperas anteriores de Benjamin Britain. Claro, la fundación en ese año, en el 47, pues es evidente que nos sitúa en la situación, una posición de una economía de posguerra, es decir, óperas hechas con muy pocos elementos, y que, sin embargo, son poseedoras de un gran refinamiento, y que le encarga a este grupo obras, esta compañía de obras, que estrenan no solamente del propio Britain, sino de otros importantes compositores ingleses del momento, como son Lennos Berkeley, como son William Walton, o como Harrison B. Weistel, y que, además, la propia compañía estrena en Inglaterra, óperas hasta ese momento inéditas, como es el caso de la violenta de Tchaikovsky, o nada menos que el idomeneo de Mozart. En el caso concreto de esta obra, de la vuelta de tuerca, pero como había pasado también con la violación de Lucrecia, la orquesta consta exclusivamente de trece instrumentos, lo que es absolutamente fascinante, si tenemos en cuenta la cantidad de sonoridades que Britain es capaz de obtener con tan parcos elementos, trece instrumentos y seis cantantes, instrumentos que son un quinteto de cuerda, un quinteto de maderas, dos percusionistas, arpa, y luego un piano que tiene a su cargo también una celesta. La anterior ópera de Britain, Gloriana, que había sido un encargo para la coronación de la actual sobrana inglesa, había sido un fracaso de crítica, y Britain, que había quedado muy afectado por ese fracaso, se desquitó con el estreno de la vuelta de tuerca, porque claro, al estrenarse en Venecia, y en la Bienal de Venecia, ser un éxito, como fue, pues inmediatamente tuvo una resonancia mundial, y fue, desde luego, el estreno de más resonancia y más prestigioso de que gozó britán en toda su vida. Y a estas alturas es importante tener eso en cuenta, en Madrid, sobre todo, que hacía once años que no se veía, que no se representaba esta obra, que podemos perfectamente decir que es la obra maestra absoluta del gran maestro británico. La vuelta de tuerca parte de la narración homónima de Henry James, autor estadounidense, que luego viviría y moriría en Londres, es una novela gótica, una novela de fantasmas, aparecidos en un ambiente victoriano, que narra una historia profundamente ambigua, está narrada desde el punto de vista de una institutriz que va a una gran mansión rural en Inglaterra, en la Inglaterra profunda, podríamos decir, y al llegar allí se encuentra con unos fantasmas, con unos aparecidos, que son los fantasmas de dos personajes ya muertos, dos antiguos criados de la casa, que han protagonizado una historia turbia con los dos niños a los que la institutriz tiene que cuidar y tiene que dar clase. Historia de la que nunca llegamos a saber exactamente en qué ha consistido. Y, naturalmente, todos los esfuerzos de la institutriz por hablar con los otros personajes, con los niños, con el ama de llaves, para saber si ellos ven o no ven los fantasmas que ella está viendo también, pues son infructuosos. Y, claro, inmediatamente esto trae a la memoria pensar, el sugerir que estamos hablando de una época victoriana en que el gran interdicto es el sexo. Y, claro, si el hablar de estos fantasmas no es como hablar de la sexualidad, algo de lo que, bajo ninguna circunstancia, puede hablarse, puede hacerse explícito. Claro, en definitiva, ¿de qué estamos hablando? Hay una especie de pugna entre el fantasma de Peter Quinn y la institutriz por la posesión, podríamos decir, del espíritu de Miles, del niño. Y, claro, al final no sabemos si se está hablando de fantasmas o de delirio, de alucinaciones. Si se está hablando del más allá o se está hablando del sexo. Si se está hablando de la muerte o si se está hablando del ingreso en la edad adulta. En definitiva, de quién seduce a quién, de qué es la seducción y de cómo se ejecuta esa seducción. Es interesante considerar que la obra de James se publica en 1898 y que, tres años antes, Simón Freud ha publicado los estudios sobre la histeria. En el 95, dos años después, va a publicar la interpretación de los sueños, dando pie postada a la teoría del Edipo, y luego, en 1905, los tres estudios sobre la teoría sexual, el segundo de los cuales está encomendado, precisamente, al problema de la sexualidad infantil que Freud describe, y que al niño lo describe Freud por primera vez, una frase que se ha hecho famosa y que, naturalmente, fue un escándalo verdaderamente estrepitoso en su época, cuando dice que el niño es un perverso sexual polimorfo en potencia. Naturalmente, a la luz de semejantes datos, es evidente que la interpretación que nos puede sugerir la obra es otra bien distinta de simplemente una novela gótica con aparecidos. Es obvio que esas metáforas de lo que no puede ser dicho adquieren una consistencia muchísimo mayor. El libreto, la libretista, My Fine White Piper, que era la esposa de John Piper, del pintor, de soltera, se apellidaba Evans, parece ser que fue la que le propuso a Britain adaptar, precisamente, la obra de Henry James. En todo caso, la narración original utiliza tres puntos de vista que son concéntricos y que acaban todos focalizados en el punto de vista, precisamente, de la institutriz, y tiene una estructura curiosa porque es una especie de flashback abierto. El final de la obra no vuelve al comienzo, con lo cual, esos tres puntos de vista, al final, se resuman en el punto de vista de la institutriz y, por tanto, no hay ninguna manera de saber si estamos hablando de delirio o estamos hablando de alucinaciones. Entonces, en la realidad operística, en la obra de Britain, esos fantasmas adquieren una realidad de pleno derecho junto con los otros personajes, porque, a diferencia de lo que sucede en la novela, cantan, y, por tanto, sí cantan, tienen una realidad musical, una realidad operística, equivalente a lo del institutriz, a lo de los niños, a la del ama de llaves. La obra original son 24 o 25 capítulos, que están sintetizados en la ópera en 15 escenas, 15 escenas bastante breves, separadas por interluidos instrumentales, más breves todavía, de manera que no es posible hacer un cambio de escena con muchos elementos, con elementos muy complicados, sino que la escenografía tiene, forzosamente, que ser muy simple, muy esquemática, y toda la acción dramática tiene que condensarse o tiene que vehicularse a través de la iluminación y de la dirección de actores, que, naturalmente, es a partir de lo cual, gravita la producción presente, la que, en esta ocasión, se presenta en el Teatro Real, que es el estreno en España de una producción de David Madbicar, para el Teatro Marinsky, de San Petersburgo, de hace muy pocos años, menos de tres años, creo recordar, y que, claro, estas escenas breves, narradas con una sucesión, pues casi casi cinematográfica, nos deja de traer a la cabeza las varias versiones cinematográficas de esta memorable novela, la más famosa y, desde luego, la mejor de las cuales, es la de 1961, de Jack Clayton, que se llamaba Los Inocentes, con una impagable Deborah Kerr en el personaje del Institut Triff, y que, por cierto, en España se presentó con el título verdaderamente absurdo de suspense. De todas las óperas de Britain, esta, La vuelta de tuerca, es la que tiene una estructura más rígida, más abstracta, más puramente musical. El prólogo, cuando el prólogo acaba de cantar, el prólogo, que, claro, ese personaje del prólogo, que es el que sintetiza los tres puntos de vista de la novela, ese personaje del prólogo, debe ser interpretado por el mismo cantante que luego va a interpretar el personaje de Peter Quine. Con lo cual, claro, la ambigüedad sobre el punto de vista narrativo de la ópera, se incrementa todavía con este acontecimiento, con este hecho. Entonces, cada escena tiene que ser un desarrollo de ese tema dodecafónico, de ese tema que contiene las doce notas, que se escucha justamente cuando el prólogo acaba de cantar su parte, inmediatamente después de sus palabras, que está refiriéndose al Institut Triff, y dice, ella dijo, lo haré. Bueno, pues ahí es donde suena ese tema dodecafónico, a partir del cual se va a extraer, o del cual se va a extraer, toda la música del resto de la ópera. Cada escena es un desarrollo parcial de un aspecto, de un elemento de ese tema. Cada interludio es una variación sobre ese tema, de manera que siempre la obra está dando vueltas sobre unas mismas ideas. Cada escena está en una tonalidad diferente. Recorre todas las tonalidades, y estas tonalidades están ordenadas en modo ascendente en el primer acto y descendente en el segundo, pero además de una forma curiosa. En el primer acto, las fundamentales de esas tonalidades son, por así decir, las teclas blancas del piano, y luego las teclas negras, es decir, los cromatismos, aparecen en el segundo acto, en la segunda parte de la obra. La obra empieza en la, y luego es si, do, re, mi, fa, sol, la bemol, que es la última escena del primer acto, y la primera del segundo, es el primer cromatismo que aparece, y ahí es precisamente la primera escena donde los fantasmas cantan y adquieren, por tanto, realidad operística. Y luego, claro, la escala descendente, la sucesión descendente de tonalidades, nos vuelve a llevar otra vez a la tonalidad de la, de manera que el principio, el final, vuelve a remitirnos otra vez al comienzo de la obra, y claro, es toda ella como una especie de delirio, de pesadilla circular, o si se prefiere, por emplear una terminología freudiana, pues podríamos decir que es una puesta en escena de lo que Freud llama la vida de Holmstuens, o sea, la compulsión de repetición, podríamos decir el destino que vuelve siempre sobre sí, o podríamos, pues freudianamente, hablar de, en fin, el retorno de lo reprimido, en definitiva, el deseo inconsciente. Pero además, en la primera escena, cuando el prólogo, cuando la, cuando la institutriz se haya quedado sola antes de empezar propiamente la acción, hay un momento en que ella reflexiona y dice, ¿Por qué? ¿Por qué he venido? Bueno, pues esas palabras, ¿Por qué? ¿Por qué he venido? están cantadas sobre un motivo descendente, que luego va a tener mucha importancia a lo largo del primer acto, y resulta que ese motivo descendente es el mismo que va a emplear después, el personaje de Peter Quine, para llamar a Miles en la primera escena donde canta, o sea, la última escena del primer acto, de manera que, en realidad, ese motivo es de donde va a surgir todo el tema identificativo del personaje del fantasma, que tiene muchísima importancia, con lo cual, claro, la ambigüedad narrativa de la obra se incrementa todavía más, porque con pleno derecho podemos preguntarnos definitivamente quién está contando la obra, si es la institutriz o si es el fantasma, es decir, el prólogo a través suyo. En definitiva, volver a la pregunta del comienzo. ¿Quién es el seductor? ¿Quién es el seducido? ¿Cuál es la verdadera naturaleza profunda de la seducción o de la perversión? En definitiva, preguntarnos si no será más cierto que no hay nada más perverso que la inocencia.